Y volvemos a nuestro país para hablar de cultura, y es que imágenes sobre los balnearios de Piura, Tumbes y Desiertos de Ica y Tagna son algunos de los cuadros que se presentan en una exposición del Centro Cultural Ricardo Palma en Miraflores. La entrada es libre, veamos. Resaltando la naturaleza de nuestro país, el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores está presentando una exposición de imágenes denominada Paisajes Permitivos. Son más de 20 cuadros de playas y áreas naturales de Lima, Piura y Tumbes, así como los desiertos de Ica y Nazca. Por medio de Paisajes Primitivos, el artista comparte una investigación fotográfica en la que se retratan diversas zonas de la costa y sierra peruana. Paisajes Primitivos nos muestran 20 cuadros del artista Piero Patrón, que reflejan la naturaleza y la belleza de los paisajes peruanos. Es decir, aquella biodiversidad que mayormente la gente no valora y no aprecia, y aquí los podemos ver. En la exposición también se resalta la belleza de los paisajes, la diversidad geográfica y la evolución natural de estos territorios. Cabe mencionar que estas imágenes han sido captadas a lo largo de tres años por el fotógrafo Piero Patrón. Bueno, vemos que es un tema más que todo de cultura, todo empieza desde la casa y los padres son los primeros en propiciar que los chicos valoren todo lo que nosotros tenemos. Uno va a la playa o puede ir a cualquier lugar y sin embargo no valora lo que tiene. Yo creo que con estos paisajes vamos a ver lo bonito que tenemos y poder difundirlo también hacia otras personas, invitar que nos vengan a visitar. Hasta este domingo, 25 de enero, las personas pueden observar esta exposición completamente gratis, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en Miraflores. ¡Gracias!